¿Qué pasó? Allá vamos a ir a bañarnos. No hombre, vámonos para allá. Si allá vamos a ir a bañarnos. Yo voy a ir a bañarnos para que cuando salgamos allí. No, si de aquí vamos a salir de aquí. Porque yo tengo el teléfono y mis cosas ahí. Ah si Dios. Yo soy la gente vieja de todos estos territorios. Todos estos lugares aquí me los han dado palomeando yo. Palomeando, tirando, cazando. Todo. Agarrando conejos, agarrando culebras, agarrando pescado. Si yo soy. Soy de los viejos, vamos pues. Firo, vámonos. Vamos a bañarnos ahorita. Ahí están esas piedras. En esas piedras vamos a bañar a Chimirrín. Si, aquí mira mejor. El que haya disolven. Vamos a bañar ahí. Sentadito lo quiero allí, mira Chimirrín. Vamos a caer. No, como. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vaya. Todas estas garrapatas que ustedes van a Chimirrín. Todas se las vamos a quitar. Se las vamos a sacar de su cuerpo. Ajá. Ahora va a dar lástima Alexi. Hay bien a Firo también. ¿A quién bañamos primero? No, a Firo de último. Alex, ahorita hay que bañar a Chimirrín. Vamos a comenzar a tirar agua ahí. Ahí está la tereza. ¡Ay, qué calada! ¡Ay, qué calada! ¡Ay, qué calada! Ahí está. Ajá, es como en los tiempos de antes. ¿Y no trajeron jabón? No. ¿Ah? El jabón. Es que el jabón es malo para la salud. Es malo para la salud. ¿Por qué es malo? Es malo para la salud. Porque sí. Los tiempos de antes así era Chimirrín. Así se bañaba a la gente. ¿Ves? ¿Así? Sí, pues sí. El jabón le quita la flora. Sí. Miren, así como usted que anda días, tiempo de no bañarse, pues esto lo va a ayudar. Contra el agua. Sí. Y hecha jabón ya. Ya, échale jabón ahí. ¡Ay, vos! Como que es piedra, me lo vas a poner la cabeza. Jajaja. Como que te dio una pedrada. Quiero decir pesca ya. Jajaja. Espérase. Qué malo, bonito. Jajaja. Ay, Dios mío. ¿Ah? La caspa. Pues sí. De todos, de los pies, todos. De charla. Tranquila, anda, mira. Dale, restregala abajo. Ponga las patas por ahí. Firo. Firo. Está abajo del diente. Firulay. Uniconicosis, anda en la uña. Uniconicosis. Sí. Este día está rico. El qué? Este es VIP. VIP. Esto no lo vas a ver en otro lugar. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado, chimirín. ¿Qué es que? Ay, ahí es feliz. Y este es uniconicosis, anda en la cuenta. Aquí le vamos a quitar todo. Las garrapatas. Má, ve. Aquí está el mascombe. Ay, sí, hombre. No, pero el mascombe es para aquí, amigo. No, todo, pues. Ahí, por si tiene alguna garrapata prendida, chimirín. Sí. Esta es la saca. Má, que es el mascombe chaco, de esos. Ajá. Eso lo vas a pegar todo. Machelo, lo estoy viendo. Mira, aquí hay costra, anda, ve. Ajá, costra. Ah, es cierto. Ay, ese es lunar. Quiero ver la costra. No es lunar. No es lunar. Esa es costra. Esa es tierra. Ajá. 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 Así mero. Ajá. Ajá. Sí, tenemos que sacársela. Todo esto. Es de limpiarlo. Espera, Juelito. Tú como un churro me haces. Esa es para que le salgan el garrapata. Pues sí. La otra pierna también. Sí, ahora. Sí. Y esta otra. Machelo, esto estoy viendo ya, de hecho. Sí. Ajá. Yo no estoy tomando miedo. Está funcionando. El medicamento que le estamos poniendo. Sí, dígate. Es una garrapata que le dio aquí, ve. Ah, garrapata es. A ver, patacón. Ah, sí. Mira cómo se van despegando de la garrapata, ve. No, ve. Está chusco, Alexis. Vuela. Alexis, ya tus partes íntimas. Ustedes se las limpean ahí, oiga. No. ¿O qué? ¿O quiere que suprimos? Suprimos. Se las limpe. Sí. Ahí un joelito. Que va a comenzar ahí. A limpiarle. Vuelve. 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 Todas las negras las tenían. Vuelve, bonitas se ven. Vuelve. Vuelve. Aquí hay una garrapata. ¿Una garrapata? Para que veas que hoy te va a ayudar bastante. Sí. Vuelve. A ver. Una limpieza más pequeña. Vuelve. Vuelve. Estaba rico este digestivo. Muy digestivo. Ahorita le tiro agua. No te preocupes. Le tiro mucho. No hombre, el éxito no. Así no. Tirala. Echala así, normal. Así mojalos. Tu sabes. Son malas. Ya veo el chimiri. Pa. Ya. ¡Ah! Comenzar a echar el jabón, ¿ya? ¿Aquí estás, Alexi? No te vas a pisar tu jabón. Ahí metiste, ahí sumiste. Alexi, acostaste ahí, ven. Ahí acostaste. Sambulete ahí en el agua. Vaya, me digas un jabón. Vaya jabón. Echala ahí. Debes soltarles todas. Vergo, garrapatas. Hay un montón de garrapatas. Piojos. Capas. Liendras, todo. Se las vamos a soltar así. Cuando le fueron a cortar el pelo. Gran puño. Sí, una vez le fueron a quitar el pelo a Alexi. Y le encontraba un montón de piojos. No tronaba la máquina. Le tronaba la máquina. Ya, Alexi, ahora los pies. Paralogo. Firo, a usted lado. Ya lo vamos a bañar. Mira, estos pies secos. Y estos todos, Alexi. Puro palo. Puro palo. Puro palo. Dele pez con el otro. El mascombe, dame. Ahí está el mascombe. Echa el mascombe. Echa el mascombe también. Echa el mascombe también. Déjame. Va, va. ¿Ah? Qué momento. Ay, mierda. Para que me llegue a la costra. Saca la costra bien. Tiene que quedar. Tiene que quedar. Tiene que quedar. Super cool. Y vos mirá. Esta bolsada negro tiene aquí. Y eso que es? Una jaruñón. Cicatrices. Cicatrices. No. Eso es suciedad. Crees que suciedad es Chimerín. Es cajuelita no se hace. Un machetazo. Un machetazo. Un machetazo. Dale para Chimerín. La otra. La otra. Mi mamá es Chele. Se le mira. Hasta negros. Me están poniendo bastante las platas de llave.